Bueno, en este problema nos dicen que tenemos 8,5 gramos de amoníaco, que es NH3. ¿Vale? Y se eliminan menos 1,5 por 10 elevado a 23 moléculas. Y me pregunto, ¿cuántas moléculas de amoníaco quedan? Os voy a calcular cuántas moléculas de amoníaco hay aquí. ¿Cómo? Pues muy fácil. Vamos a calcular primero el número de moles. Sabemos que un mol de amoníaco tiene, nitrógeno tiene de peso atómico 14, el hidrógeno 3, 17 gramos de NH3. Y una vez que sabemos el número de moles, podemos calcular el número de moléculas que hay, porque un mol de cualquier compuesto tiene el número de abogados, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Y resulta que esto da 8,5 por 6,022 por 10 elevado a 23, partido de 17, que son 3,011 por 10 elevado a 23 moléculas de amoníaco. Si a esta, 3,011 por 10 elevado a 23 moléculas de amoníaco, le quitamos 1,5 por 10 elevado a 23, vamos a redondear, quitando el 0,11 este, nos queda 3 menos 1,5, 1,5 por 10 elevado a 23 moléculas de amoníaco. No os volváis locos, que os da lo mismo, es que la he puesto para que dé lo mismo, para que os ríeis, que es muy común. Ah, es que me da lo mismo, no puede ser, no, sí puede ser. Dice, ¿cuántos gramos de amoníaco quedan? ¿Cuántos gramos de amoníaco quedan? Pues si nos quedan 1,5 por 10 elevado a 23 moléculas de amoníaco, para calcular los gramos, le damos la vuelta, un mol, a estos factores de conversión que hemos hecho antes. Si un mol de amoníaco son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de amoníaco, tenemos los moles de NH3, y para saber los gramos, un mol de NH3 son 17 gramos de NH3. Y esto resulta, 1,5 exponente de 23 por 17 partido 6,022 exponente de 23. Son 4,23 gramos de amoníaco. Luego preguntan, ¿cuántos moles de átomos de hidrógeno quedan? Moles de átomos de hidrógeno. Moles de átomos de hidrógeno. Vamos a ver, si tenemos 1,5 por 10 elevado a 23 moléculas de NH3. Y una molécula de NH3, tiene 3 átomos de NH3. De aquí sacamos, de NH3 no, de hidrógeno. De aquí sacamos el número de átomos de hidrógeno que hay. Para calcular cuántos moles de átomos son, un mol de átomos de hidrógeno. Son, como todos los moles, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. O sea que esto sería, 1,5 exponente de 23 por 3 partido 6,022 exponente de 23. Son 0,747. Dice, ¿qué volumen ocupará esta muestra en condiciones estándar? ¿Qué muestra? Vamos a tomar la muestra cuando se elimina, ¿vale? Y me preguntan, ¿qué volumen ocupará? Vamos a tener que ir borrando esto. Tenemos 1,5 por 10 elevado a 23 moléculas de NH3. Vamos a calcular cuántos moles son. Para eso, un mol de NH3 son 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de NH3. 1,5 exponente de 23 partido 6,022 exponente de 23. Son aproximadamente 0,249 moles de NH3. Y ya sabiendo los moles, y nos dicen que están en condiciones estándar, la presión en condiciones estándar es una atmósfera, nos piden el volumen. Por el volumen es igual al número de moles, que es 0,249 por 0,082, que es la constante R, por la temperatura, que en condiciones estándar es 25 grados centígrados. 273 más 25 son 298. O sea que el volumen es 0,249 por 0,082 por 298. 6,08 litros. Y por último nos preguntan, ¿qué densidad presenta la amoníaca en condiciones normales? Vamos a ver. De la fórmula P por V igual a N por R por T, puedo sacar la densidad. ¿Cómo? Recordando que el número de moles es la masa partido el peso molecular. Y haciendo un poco de álgebra y cambiando, yo puedo pasar el peso molecular aquí multiplicando, o sea que sería presión por peso molecular igual a masa partido, la vez volumen pasa dividiendo, por R por T. O sea que la presión por el peso molecular es igual a la densidad por R por T. Y de aquí puedo sacar la densidad, que sería la presión por el peso molecular partido de R por T. Nos dicen la densidad en condiciones normales. En condiciones normales son una atmósfera de presión, el peso molecular del amoníaco es 17, 0,082 y condiciones normales 0 grados centígrados o 273. O sea que la densidad va a ser 17 partido 0,082 por 273. 0,759 gramos litro. o 0,759 gramos litro 3 9 L